Esto ya vuelve a empezar Es un bucle sin final ¿Entonces ya tienes fecha para sacar el cómic? Sí, o sea, si no pasa nada malo sería en enero, a finales ¿En serio? ¡Qué guay! ¿Me darás un día y me lo firmarás, verdad? No Pero si te lo compro Entonces sí ¡Ah, vale! Es que si no, no me... Kakai, por favor ¿Podemos hablarlo tranquilamente, kai? Por favor, espérate ¿Dónde vas, kai? ¡Hablemos! ¡Kai, espera! ¿Kai? ¿Kai? ¿Qué le pasa a kai? ¿Te das contenta, no? ¿Yo? ¿Por qué? Yo no he hecho nada Tu hermanita habló con kai Y le contó todo ¿Entonces qué culpa tengo yo? No tiene sentido, Rin Yo no he hecho nada Acabas de arruinar mi relación con kai Pero si la has arruinado tú haciéndote ¡Kai! Ese coche no puede correr mucho No creo que lo alcance No, no parece que sea muy rápido La verdad ¿Qué cosa más...? ¡Ah, Liam! Hola, chicos ¿Qué ha pasado? He visto a Kai yendo súper rápido en moto por ahí Y después he visto a Rin también en coche Creo que lo han dejado y me culpan a mí Pero la culpa es de ella Ella se tiró a otro también O sea... Encima te culpa a ti Sí, porque mi hermana le ha llamado a Kai Y se lo ha contado todo Y se ve que habrán discutido Y... Oh, mía, Yuri está ahí ¡Hola, Yuri! ¡Hola! ¿Qué pasa? Nada, creo que Kai y Rin Han roto... Es verdad, los regalaban ¿Cómo? ¿De qué estáis hablando? En 30 y en el mismo coche, pero en rosa Pues qué casualidad Sí Nada, estaba en el mismo coche Exacto, sí Que creo que lo han dejado ¿En serio? Qué fuerte, ¿no? ¿Y eso? Sí Se veía un poco allí Hombre, ya sí Estaban un poco como a la fuerza, ¿no? No sé Estoy preocupada por Kai Parecía molesto Ah, tú preocupada por Kai Ah, pero... No, no es que... No, pero no lo pienses en plan... Malas somos amigos, ¿no? Ajá Tomamos algo en la cafetería Y me acabas de contar tu cómic ¿Podemos hablar solas? Pues si tienes un placer ¿Vales hoy? Ah, sí, sí Clases, clases, sí Ah, clases Ah, pero... Menos... Ah, Yuri, si quieres... Yo es que estoy un poco mala Ya, si te notas ¿Necesitas mi gimnasio o algo? Acabo de venir del médico ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es lo que me sabes decir Ah, ¿cómo lo sabes? ¿Me lees la mente? ¿Puedes hablar con Liam Mientras hablo con Archie Y así no... Oh, claro que sí Sí, sí Ok Ah, creo que no paro de cagarla con Liam Cada vez que hablo de Kai Entonces, no sé Tampoco puedo evitar hablar de Kai Porque también me he preocupado por Kai Pero sí, no sé ¿Me entiendes? También le has dado un beso Ah, no Me dio él el beso Bueno, yo lo seguí Pero... No sé Todo se está yendo un poco a... A la caca No sé qué hacer Pensé que yo no puedo ayudarte ¿Por qué no? Eres el mejor amigo Por eso mismo ¿Cómo? La pregunta es ¿A quién quieres tú? A... Yo... A... No los... Sí... Estoy confusa Pues entonces, ¿cómo quieres que te ayude? Se nos hagan Con quién tengo que ayudar Porque quiero que no sufra Pues, aclárate No quiero hacer sufrir a la gente Uff, no sé Estás en el mismo dilema que el año pasado Bueno, que hace en el colegio Fue de comente Sí Dennis y Kai ¿No? Sí Se repite la historia Uff, no sé Igual debería decirle a Liam De tener una cita o algo Y ver qué siento Pero no es... Es que no está relajado Entonces nos lía Men de siempre Ah Bueno Y ahora que Kai ha roto con Rien ¿Qué? A lo mejor Se piensa que va a salir atrás Kai Es verdad Tendría que hablar A lo mejor le calmaría Si le dices lo de la cita Pero... No Es buena idea Voy a hablar con él Eh... Mira Esta es señora Bunny Y este es señor Bunny Estoy... Interesante Estoy escribiendo un cuento Ah, qué guay ¿Y lo escribes con el pie? ¿Qué? No Está pisando sus apuntes Pero... ¿Qué? Oye Perfeccionista Eres Archie Está muy guay Podríamos... Verlo Ah, sí, sí ¿Puedo leértelo? Toma O sea, leerlo Como mola Es una historia de amor Entre ellos dos Ah Entre conejos De peluche Por tentarme mucho Es un cuento para niños ¿No? Espero Eh... Sí Ah, perfecto Es gracioso ¿Y lo vas a presentar En alguna editorial? Toma Pues si tiene éxito Sí Bueno, espero que les guste a la gente Digo Eh... Bueno... Según lo que me has estado contando No ha estado mal ¿Te parece divertido? Eh... Pues me alegro Eh, Liam Eh, dime Eh... Quería hablar contigo ¿Quieres ir? Dar un pequeño paseo Y ahora nos reunimos con Archie Y yo Vamos a la cafetería Vale Vale Eh... Vale, nos esperamos Ahora vamos Vale Eh... ¿Te puedo contar la historia? Dale Eh... De verdad que ha sido buena la historia No era muy allá Bueno, no hay que decepcionar a las personas, ¿no? Eh... ¿Eso es una indirecta? No ¿Por qué iba a ser una indirecta? Ah, no sé Pensaba que lo decías por mí Porque te he decepcionado estos días Entonces creo que... Bueno, quería hablar contigo Para ver si querías quedar conmigo Y ver qué pasa Sería todo un placer Y que quería que... O sea, no pienses que porque Kai y Rin Te hayan dejado Vaya a ir corriendo a sus brazos Porque aún... No sé qué quiero No me deja un poco más tranquilo, la verdad Pensé que ya que lo habían dejado Iba a perderte para siempre Eh... Ya, pero también estoy preocupada por él Se ha ido... ¿Has visto la cara que ponía? Eh... No, no lo vi muy bien, ya te dijo Iba con la moto Es verdad, iba deprisa Tú no estabas... Bueno Vamos con Yuri Y estos a la cafetería ¿Cuándo quieres quedar? Cuando tú me digas Sabes que tengo mucho tiempo últimamente No estás estudiando, Liam Sí, pero últimamente... Mira que pronto vienen los exámenes Como no voy mucho a casa de mis padres y tal Pues tampoco tengo bastante más tiempo Oh Ya, es verdad ¿Dónde se han sentado? ¡Ay! ¡Hola! ¿Y bien? No Eh... Debería tener muchos dibujos Para contemplar la historia ¿Qué pasa que sin dibujos no puedes? No, pero al ser uno de niño pequeño De niños Les llama mucho la atención los dibujos y los colores Es verdad Podríais hacer algo juntos En verdad quería hablar contigo Para que les hicieran los dibujos Pues... Estuve narrando la historia Y así eso en el dedo Y no En cuanto salga el cómic Oh ¿Qué tal? ¡Qué guay! Bien Vamos a quedar un día de... Ah, bueno ¿Esto querías que lo supieran o no? Que vamos a quedar juntos Él y yo Y... Hola ¿Qué? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Cómo es mi cara? Yo creo que es que te mire No sé Me has mirado con cara de mala leche ¿Qué? Eh... Sí Eh... Bueno Eh... Voy a ir a la clase ¿No vais vosotros? Sí, vamos, ¿no? Eh... Sí, ahora... Bueno, no sé Sí No, no me he dejado nada ¡Vamos yendo para allá! Vamos ¿Qué hora es, por cierto? Eh... Cada vez en 15 minutos, ¿no? Por eso Sí, algo, algo de eso ¡Bú! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida? ¿Qué haces? Bien, bien ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Deberías estar en clase? ¿Clase? ¿Qué dices? ¿Cuál clase? Eh... ¿Clase? ¿Toca clase? ¿Qué clase? ¿Clase? ¿Clase? ¿Estudiar? ¿Inglés? ¡Ah! ¡Claro! ¿La universidad? ¿Estamos haciendo una carrera? ¡Ah! Yo no voy ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué no? A ver Yo vengo a estudiar Porque mis padres me lo piden ¡Ah! Yo tengo el futuro arreglado Que me da igual ¿Cómo que el futuro arreglado? Ah... Es lo que tiene ser rico, ¿verdad? No Es lo que tiene Vaya Normal Que morro, ¿no, chicos? Ojalá Es que morro Pues es verdad, ¿eh? Pues si quieres te doy un poco de dinero ¿Cuánto quieres? Ah, no, no No necesito Además, no quiero que me pagues nada Yo puedo ¿Eh? Pagarme cosas ¿Quieres un auto? ¿Una moto? No Quiero que te apartes de mi capito Porque tenemos que ir a clase ¡Gracias! ¡Nos vemos luego, Río! ¿Sí es posible? Eh... Qué raro, Río, a veces, ¿no? ¿En qué te habéis quedado al final? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que no... ¿Qué sí? ¿Qué? No sé qué hablas ¿Vamos? Qué gracioso eres, Río, a veces Bueno, corre, que el profesor nos está esperando ¡Vamos! Sois muy lentos, chicos Oye, ¿cómo que lentos? Chicos ¿Me ponéis dónde está la sala de...? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!